Gracias Marisol. Señores, escuchen bien, el canciller Miguel Vargas justificó el pago de casi 5 millones de pesos mensuales, supuestamente en asesoría a dirigentes del PRD. Dice él que esos servicios son necesarios ya que han realizado más de 35 acuerdos en lo que va de este año, por lo tanto se requiere de personas con capacidad de desenvolverse en diferentes áreas. Yo creo que para la cantidad de acuerdos que nosotros hemos realizado, en cifras récord de más de 35 acuerdos, donde se requieren aportes de diferentes áreas, área económica, área legislativa y otras, entendemos que es parte del quehacer nuestro, lo que nosotros sí hemos bajado la cantidad de contrataciones de asesoría que encontramos aquí. El Ministerio de Relaciones Exteriores maneja una nómina solo para asesores y la mayoría de los salarios ronde entre 100 y 150 mil pesos. En la lista de 42 asesores aparecen, por casualidad será, 7 exdiputados del PRD.